¡Hola a todos! En Cocinando con Sabor Venezolano, hoy les vamos a enseñar a hacer una ensalada de brócoli con coliflor. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran cebolla cortada en cuadritos, coliflor, brócoli, zanahoria, papa, mayonesa, aceite, sal, vinagre, pimienta blanca, el coliflor, el brócoli, la zanahoria y la papa ya están cocidas. Agregamos las papas, le incorporamos la zanahoria, agregamos el brócoli, agregamos el coliflor, le incorporamos la cebolla, mezclamos, le agregamos el vinagre, le agregamos el aceite, le agregamos pimienta blanca, le agregamos sal, mezclamos bien, agregamos la mayonesa y mezclamos bien para integrar todos los ingredientes. Los ingredientes están perfectamente mezclados, vamos a servirle. Y así quedó la ensalada de brócoli con coliflor, prepárenla y comenten en el video que les pareció la receta. Súper fácil de preparar, pocos ingredientes y su sabor les encantará. Gracias. 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 Gracias.